¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada día es una nueva historia, el fútbol es día a día, así que bueno, a seguir luchando. Jair, felicidades, fuiste la figura activa de este encuentro. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda mi familia y a toda la hinchada. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!